muy buenas riders del asfalto y bienvenidos una vez más a eidur motoblogs hace aproximadamente un mes me regalaron los topes anti caída para mi yamaha mt07 así que creo que ya va siendo hora de colocarlos o eso creo comenzamos las únicas dos herramientas que vamos a utilizar para este tope anti caídas va a ser una llave de tubo del número 17 y una llave allen del número 10 está en concreto es para mis topes anti caída no significa que valgan para los tuyos y estos son los topes anti caída que vamos a montar en la mt07 en esta moto en concreto el tornillo para el tope anti caídas estaría en este punto así que lo único que tenemos que hacer es sacar ese tornillo que veis ahí quitarlo poner el tope anti caídas y poner el tornillo que viene junto con el tope tener cuidado porque a veces esta pieza quema dios esto no hay quien lo saque muy bien pues vamos a recorrer a mejores métodos ah 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 ¡Suscríbete! Y en el otro lado, vendríamos a hacer la misma operación. Otra de las ventajas de los anticaída de goma o nylon, como los pelacrash, es que si te caes, la pieza, al ser adherente, puede hacer que no te salgas de la calzada, pudiendo evitar irse contra los quitamiedos, de manera que la pieza evitaría el deslizamiento de la moto por el asfalto. Aunque esto también podría ser contraproducente, ya que quedarse en la calzada podría ser también peligroso, pudiendo llegar a producirse un atropello, cosa que ningún motorista queremos. El toque final se lo ponemos quitando estas feas pegativas. ¡Listo! Esto ha sido todo por hoy. Así que nada, raíces del asfalto, nos vemos encima de la moto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!